El domingo pasado Peyton Manning ganó el Super Bowl, el miércoles debutó la selección de Torre Viarte, eso y más en las cortitas de Zona Deportiva presentadas por Compleven. El domingo en la edición número 50 del Super Bowl en San Francisco, California, los Denver Broncos de Peyton Manning derrotaron sin mayor inconveniente a los Panthers de Cam Newton. El experimentado quarterback a pesar de sus 39 años logró hacer lo suficiente en ese partido para ganar su segundo anillo y con ello ya poder contemplar el retiro de la NFL. En la actualidad Manning posee 15 récords del fútbol americano, entre ellos más touchdowns con 539. Evidentemente a Cam Newton aún le falta mucho camino por recorrer. En un listado de los 100 mejores jugadores de la historia de la NBA que reveló esta semana la cadena norteamericana ESPN, para sorpresa de ninguno, Michael Jordan apareció en la primera posición. MJ, a pesar de que se retiró dos años del básquetbol en su prime para dedicarse al béisbol, ganó seis títulos con los Chicago Bulls, fue el MVP de la liga en cinco oportunidades y en seis oportunidades el MVP de las finales. 14 veces fue llamado al Juego de las Estrellas y fue parte del famoso y original Dream Team en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, junto a otras estrellas como Magic Johnson y Larry Bird. Guatemala comenzó con el pie derecho bajo el mando de Walter Claveri y de la derrotó el miércoles por la noche en un partido amistoso a Honduras, tres goles a uno en el Estadio Nacional Mateo Flores, a pesar de que habían empezado perdiendo en el minuto cinco. Gerson Tinoco empató con este gol de cabeza. Luego un golazo de Jan Jonathan Márquez para el 2 a 1. y el 3 a 1 también fue un tiro libre, esta obra de Luis Martínez, así concluyó el compromiso. Complemen es un complemento vitamínico del complejo B, que te ayuda a liberar el estrés y a tener más energía. Bienvenidos a la familia de Zona Deportiva. Ya volvemos con mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!